Hola, ¿qué tal, illigutenses? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y hoy va a ser el lanzamiento de, de nuevo, las noticias descontracturadas, ¿no? Porque estoy sacando poco video y por ahí se me están haciendo largos porque me gusta. Y bueno, nada, hasta que vi esta noticia dije, no, papurro, esta no la puedo dejar pasar. Así que te recomiendo que le pongas pausa, te vayas a buscar unos mates, te vayas a buscar una bebida. No sé si estás en invierno, en verano, lo que sea. Ahora, búscate algo porque esto me imagino que no va a ser corto. Así que vamos allá. Bueno, nuestro amigo Aigui apareció de nuevo. No es que sea algo nuevo, pero se armó Trifulca de nuevo. Y como saben, en este canal empezamos a investigar, empezamos a investigar, una cosa lleva a la otra. Así que siéntense, porque además de lo de Walt Disney, lo vamos a mechar con otra pérdida multimillonaria de una cadena de, llamámoslo así, supermercados, por decirlo de alguna manera, que está perdiendo y perdió miles de millones de dólares. Así que como siempre decimos, ponte por ogre, hazte por ogre. O como dice el cartelito, get woke, go broke. Así que vamos allá. El CEO de Walt Disney, Bob Iger, afirma la noción de que Disney está... Ahí, vamos de nuevo. Bob Iger afirma la noción de que Disney está sexualizando a nuestros hijos de alguna manera. Francamente, es absurda e inexacta. Bueno, después le vamos a poner una linda voz como para que nos copemos. El CEO de Walt Disney Company, Bob Iger, recientemente hizo una entrevista con David Faber, de CNBC, mientras asistía a la conferencia de Sun Valley en Idaho, donde negó que la compañía esté sexualizando a los niños. Como para ponerle una ondita. ¿Ahora una ondita? Disney Pride Collection. The Disney Pride Collection was created for members of allies, the LGTB, Lady Gaga te bendiga, y comunidad. Walt Disney Company, Proud and Work, de Nowfit, bueno, sí, te dice toda la historia. Acá voy a correrlo un toque son. Bueno, pero dice, al costado dice el logo de Disney Pride Collection. Y vamos a ver un poquito, ¿no? O sea, todo Pride. Vemos la Capitana América. Las mochilitas, los juguetitos, la remerita, ¿tá? Pero pará, porque por acá, el chanchito, que ya es medio, bastante de algunos queer, por ahí, o de algunos, llamémoslo, ¿cómo se llama? Ahí no me sale, Queen, Drag Queen. Bueno, seguimos viendo, cartelitos, Proud, pero yo por acá vi un body, un body de niños chiquitos. Seguimos viendo, seguimos viendo Proud. Bueno, lo deben haber sacado, porque por acá había un body para nenes chiquitos, ¿no? Como de entrada. Nacés, pum, va, te tiro lo Pride. Vamos. Listo, sigamos con la noticia. Como para, para, ahora les voy a mostrar más. Para no, para, para meternos en tema. En un momento durante la entrevista, Faber preguntó a Iger, ¿qué pasa con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que va a estar presionando, por así decirlo, durante el próximo año, y ha hecho de esto parte de su campaña, atacando a Disney, diciendo que es una corporación walk, o despierta? Ahora, Faber luego citó a DeSantis, ¿no? Ponemos a la compañía en un pedestal, pero realmente aceptaron la idea de incluir este contenido sexual en la línea de programa que realmente nos debo cruzar. Quiero decir que eso es lo que dijo, cité a DeSantis allí. ¿Cómo respondes a eso? Iger respondió. Hasta que lo, ya no me acuerdo que voy a le puse, pero bueno, hasta que, ah, no le puse a Iger todavía, no. Hasta que ahora lo que hemos dicho públicamente es que no nos preocupa que haya decidido tomar represalias contra la empresa. 1.200 millones de impuestos por mes, no te va a interesar, vamos, 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 va, en realidad 2.200, 1.200 por año. Asumió la empresa, recién encontré la empresa, por la posición que asumió la empresa pendiente de legislación en ese estado. Y francamente, la empresa estaba en su derecho, aunque no estoy seguro de que se manejara muy bien. Esto es su derecho de hablar sobre el tema, el derecho a la libertad de expresión protegido constitucionalmente. Pongamos un barato acá, ¿no? O sea, yo me expreso que no quiero, por ejemplo, o que no me gusta Riva de Wong Kenobi. Y, ah, sos racista, ah, no, pará, sos un dinosaurio, no sé si se acuerda de esa referencia, sos un dinosaurio, y un montón de cosas que nos han dicho a la gente que no nos gustaba ese tipo de cosas. Pero bueno, sigamos con la hipocresía, me olvidé de poner el cartelito de hipocresía a full, pero bueno, está, todos lo sabemos. Y tomar represalios contra la empresa de una marrera que sería perjudicar para el negocio, no era algo así que pudiéramos sentarnos y tolerarlo. Así que hemos presentado una demanda para proteger nuestros derechos de primera enmienda, y allí para proteger nuestro negocio, francamente. O sea, hasta ahí se te llegó la, 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 ¿cómo se llama? La libertad de expresión, hasta ahí no te importaba los 1200 milloncitos, ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, sigamos. Los otros problemas a los que hacé referencia, mira, lo último que quiero para la empresa es que la empresa se vea envuelta en guerras culturales. Dos segundos, espera. De vuelta, ¿eh? Vamos. Sin olvidarnos que estamos viendo esto, sin olvidarnos, cuando en el 2022, a varias mujeres que habían ido con alguna blusa escotada, con algún jean medio ajustadito, que le marcaba las pompis, y ese tipo de cosas, les dijeron que si querían entrar a ciertos lugares de Disney, tenían que cambiarse. Y les regalaron un par de, un par de remeras como para que se tapen un poco, que les llegue debajo del totó, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, no solamente eso, sino que les salió el tiro por la culata, porque después la gente empezó a ir toda escotada para que les regalaran remeras de 75 dólares. Pero bueno, me encanta, sigamos ya, sigamos. ¿Sabe? Hemos, ¿sabes? Hemos operado durante casi 100 años como una empresa que fabrica productos de los que estamos realmente orgullosos, en términos de su impacto en el mundo. ¿Recuerden las controversias y las, a ver, llamarlas así, conspiraciones que estaban detrás de Walt Disney en la época de la Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, sigamos. Es verdad que hubo una época donde Disney era entretenimiento para toda la familia, ¿no? No está mal que quieran agregar también a las familias LGBT o Lady Gaga te bendiga. El tema es que, pará, vos estás incluyendo, la familia puede mirar las cosas y tiene que mirar el contenido. Ahora que vos le quieras meter cuestiones que los chicos no tienen ni idea de lo que están viendo, porque para el adulto que lo esté viendo se vea representado. Ahí son dos mangos aparte y ahí es donde está el límite, me parece, ¿no? Realmente orgulloso es en términos de su impacto en el mundo. Ya ves, el bromeo de vez en cuando que estamos allí para fabricar diversión, agregó. Estamos ahí para contar grandes historias. Bueno, evidentemente no estás ahí, porque no estás contando ni grandes historias, ni siquiera estás divirtiendo. De hecho, ahora tenés un recontraquilombo con los escritores de los capítulos y con lo que no supongo que no le estás pagando. De hecho, salió hace poco el escritor de Daredevil, el que salió en Shihulka, donde aparece, que aparece descalzo y todo, diciendo que le habían pagado solamente 360 dólares por escribir ese capítulo. O sea, se vio reflejado, hijo de puta. Se vio reflejado porque el capítulo fue una poronga, sabelo. O sea, todo el hype que se había generado porque iba a aparecer Daredevil, lo vimos descalzo saliendo de un coso y vos decís, hijo de puta, entiendo ahora por qué nos diste esta mierda. 360 dólares, ¿no? Pero bueno, sigamos. Faber luego intervino y afirmó que los nazis estaban parados fuera de uno de los parques de Disney. No puedes estar feliz cuando literalmente hay nazis parados fuera de las puertas delanteras del parque. Aiger reaccionó. Eso fue horrible, francamente. Y no me preocupa que alguien fomente un nivel de intolerancia, incluso odio. Y me preocupa, perdón. Y me preocupa que alguien fomente un nivel de intolerancia, incluso odio. Que, francamente, podría incluso convertirse en una acción peligrosa, que podría convertirse en algún tipo de acto peligroso. Entonces, es preocupante para mí. Pero no quiero entrar realmente en detalles, excepto para hacer que esto es nuestro objetivo, involucrarnos en una guerra cultural. Nuestro objetivo es continuar contando historias maravillosas y tener un impacto positivo en el mundo. Ya sabes, somos un artista permanente en el mundo y estamos orgullosos de nuestra trayectoria allí. Ahora, no querés meterte en una batalla cultural, pero hiciste lobby político para, ¿cómo se llama? Derogar una ley. Una ley que no les permitía a los padres decidir si querían ese tipo de, ¿cómo se llama? De educación sexual en los jardines de infantes. Pero no solamente es que vos decís, bueno, yo apoyo a los LGBT. No, no. Hiciste lobby y presionaste a políticos de Estados Unidos para, diciendo, te saco la plata, te saco el apoyo, te saco un montón de cosas y encima voy a, como, bajar línea de que vos no sos lo mejor para el país. Entonces ahí ya dejaste de ser una empresa de entretenimiento y te convertiste en otra cosa. Así que me encanta lo que te está pasando. La noción de que Reiner estaba sexualizando de alguna manera a nuestros niños francamente es absurda e inexacta, agregó Iger. Cuando se le preguntó si iba a intensificar su compromiso, Iger respondió, seguiremos haciendo lo que hacemos mejor y estaremos orgullosos de lo que estamos haciendo y seremos conscientes del medio ambiente. Por supuesto, ustedes recuerden esto, ¿eh? Recuerden esto. Seguiremos haciendo lo que estamos haciendo mejor. Obviamente adoctrinar, porque no entretener. Y el medio ambiente. Yo en un par de videos, si se quedan hasta el final, porque algunos se aburren y se van, pero acá estos videos no tienen nada que ver con que traerles cosita o monetizar o cosas por el estilo. Estos videos tratan de que ustedes tomen un tema que les apasione, les guste o lo que sea, e investiguen, para que yo, ningún youtuber, ninguna influencia, ningún boludo como yo, les baje línea. Entonces, cuando vean alguna cosita que les haga ruido, pongan Google e investiguen. Esas son la onda de estos videos. Ni más ni menos. Por eso los hago largos. Por eso vamos desmenuzando cada parte y les voy trayendo con dato que mata al relato las cuestiones que estos tipos nos quieren ir deslizando. Nos quieren puertear. Nos quieren hacer la gran Netflix. Venita, come una pizza y pum, va. Sacatuca tu peluca. Bueno, listo. ¿Dónde estamos? Ah, y les vengo deslizando en los videos ya hace varios días un par de siglas que tienen que ver por qué estas grandes empresas prefieren perder la plata que pierden porque lo ganan en un montón de otros subsidios. Bueno, sí, subsidios también. Subsidios y además... Pará, pongo pausa porque no me acuerdo. Uh, no puedo detener la grabación. Bueno, a ver, como... Como que las empresas, como por ejemplo los brokers, como, no sé, BlackRock y esto les prestan plata. No me sale la palabra. Pero ellos atesoran esa plata, esos préstamos para hacer otro tipo de inversiones. Para hacer otro tipo de... Porque no se acuerdan que son multinacionales. Pierdo acá, pero derivo esos fondos que me prestan esos brokers para invertirlos en cosas que me triplican. Está bien, mi economía. Y vos decís, Guta, pero qué son esas siglas y eso. Bueno, cada empresa, para vos acceder a esos préstamos tenés que tener un scoring. Ese scoring, yo no lo preparé porque lo iba a hacer para otro video. Pero ese scoring tiene que ver con el medio ambiente, con la relevancia que tengas en la política, por decirlo así, y además con lo que... Con la diversidad y la inclusión. ¿Quiénes acceden a ese tipo de cosas en el entretenimiento? Soros, Walt Disney y otras tantas. Entonces, no es muy loco que estos tipos piensen, bueno, está. Ah, yo pierdo plata acá, pero me ingresa por otro lado porque el scoring me da. ¿Está bien? Ahora, ¿qué le está pasando a Disney? Disney accede, o las multinacionales, la multicorporación accede a eso, pero no los accionistas per se. Entonces, el problema que está teniendo es grandes problemas con accionistas. A grandes rasgos, ¿eh? Porque esto va para otro video. ¿Está? Hay mucho que desempagar aquí. En primer lugar, Bob Iger claramente está controlando los daños y de hecho la compañía está intentando adoctrinar a los niños en ideologías atroces y malvadas como el transgenerismo. ¿Cuál es? Un renegocio por múltiples razones que yo ya he expuesto en otro video donde dice, cuando por ejemplo es si ustedes ponen en el canal Plan Farenthood o ponen No se va a chupar sola en esos se descula un poquito todo el tema este, ¿no? Además de intentar sexualizarlos con una programación centrada en la orientación sexual y la identidad de género. Obviamente como las últimas películas que hemos visto, ¿no? La posición de la empresa quedó muy clara cuando se pronunció en contra de la legislación pendiente el proyecto de la ley de derechos de los padres lo que hablábamos antes, ¿no? De Florida. Este proyecto de ley establecía específicamente que la instrucción en las aulas por parte del personal escolar o a terceros sobre la orientación sexual o identidad de género que no puede ocurrir desde que el jardín de infantes hasta el tercer grado o de esta manera o para o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con los estándares estatales que es lo mismo que te quieren poner acá en Argentina con el ESI creo que es ESI Bueno, la... ¿Cómo se llama? La ley de educación sexual para menores ¿Está? Porque obviamente todos los países bananeros como LATAM como somos pero no bananeros porque no tengamos la capacidad bananeros por estas izquierdas que nos... No... O sea, nosotros estamos influenciados por el castrismo por el cheguevarismo todas esas porongas porongas que durante tiempo estuvieron predominando Latinoamérica todas estas cosas así como de no sé en Venezuela el madurismo y todo ese tipo de cosas que nos impregnen y ¿de dónde chupamos todo? De arriba o del costado del costado no el este ¿Está? Listo Occidente, ¿no? En realidad Oriente pero tampoco es Oriente o sea, ahí me hice un quilombo pero bueno de Europa y de Estados Unidos Walt Disney Company bajo el liderado de Bob Chapek en ese momento inicialmente intentó mantenerse al margen bueno, ustedes ya conocen la historia y si no lo buscan en los videos del canal que está y acá vamos a leer la ley de Florida en cualquier momento Chapek reveló que la empresa solucionaría el proyecto de la ley de Florida y dijo primero que esa lucha es mucho más grande de cualquier proyecto de ley en cualquier estado creo que la mejor manera para nuestra empresa genera un cambio horario es a través del contenido inspirador que producimos la cultura acogedora que creamos y la comunidad diversa y organizaciones que apoyamos vos fijate cómo esto lo dijo ayer Chapek vos fijate cómo no solamente porque acá dice contenido inspirador si fuera inspirador no estaría en decadencia todo el contenido así todo teniendo franquicias como Star Wars Marvel y un montón de cosas tan inspirador fue que no que todas salen en pérdida casi todas las películas están en pérdida el material no lo ve nadie la gente despotrica porque les matan y les rompen todas sus franquicias amadas entonces tan inspirador no es está bien y producimos la cultura acogedora que creemos la comunidad diversa organizaciones que apoyamos hay una razón por la cual el contenido está en la parte superior de esta lista explicó Chapek durante casi un siglo las historias de nuestra empresa han abierto mentes inspirados sueños leelo escuchalo de nuevo ponele para atrás o leelo en la pantalla y fijate cómo lo que está diciendo el tipo se contradice con el mensaje que están dando hoy durante durante casi un siglo las historias de nuestra empresa han abierto mentes inspirados sueños ¿qué inspiraban sueños? a las niñas ser princesas por ejemplo a los hombres ser caballeros ideales ideales de honor diversión diversión familia sentada los domingos comiendo pochoclo no importa si ahora la familia es dos dos madres y una nena o dos madres y un nene mientras que que haya cuestiones o sea mientras que eso no los influya a los pibes a seguir el mismo camino porque un pibe es influyente está bien vos decís a ver vos decís pero Guta que haya que haya no sé que dos madres se estén besando no los va a convertir en lesbianas a los nenes no no pero vos lo vas guiando por ese camino vos le vas mostrando que eso es lo normal está bien y no digo que esté mal yo solamente digo que vos tenés que criarlos de una manera neutra si querés llamarlo así y que el pibe o piba tome sus decisiones está bien pero si vos lo vas permeando a eso lo vas permeando a otro tipo de cosas y obviamente si vos a mí me permeás que la que la familia es papá mamá y gozo si vos me permeás a que los nenes juegan con muñecas es lo mismo exactamente lo mismo de lo que te estás quejando si vos a mí me pones una cosa es que el nene diga bueno mira a mí me gustó esa muñeca por ejemplo me gustó esa muñeca bueno y vos no querés estigmatizarlo o jugar con los autitos con armas o lo que sea listo le compras la muñeca si el pibe ahí te dice oye mira me gustó ese soldadito compras ese soldadito ahora si vos vas a estar comprando las muñecas porque vos querés que salgan como vos es lo mismo que pasa de lo que te estás quejando no sé si me expliqué bien pero espero que sí estamos contando historias importantes elevando voces y creo cambiando corazones y mentes menos de una semana después de afirmar públicamente que la empresa no se involucraría en la legislación Chapek cambió el ritmo y puso a la empresa totalmente detrás de la oposición del proyecto de ley en otro correo electrónico dijo está claro que esto no es solo un problema sobre el proyecto de ley de florida sino otro desafío los derechos humanos básicos derechos humanos eh derechos humanos los derechos humanos son los mismos que dejaron libre por ejemplo en argentina ¿ta? votaron la ley para que los presos por violaciones y asesinatos salieran antes de tiempo por el tema de la pandemia y salieran sin tobillera o por ejemplo las mismas referentes del fake minismo fake minismo ¿ta? y de las y nadie que es el el ente que 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 llamémoslo así que corrige la hace la corrección política ¿ta? que es todo del estado y que son de izquierda votaron en contra todas eh todas todas las del fake minismo referente al fake minismo que están en el congreso y político votaron en contra del listado de violadores el listado de violadores el listado que te dice este es un violador este tiene antecedentes por violación ¿por qué? y porque estigmatizaba porque no dejábamos hacer los que se reinserten porque eh porque claro todos los hombres somos violadores en potencia menos los violadores que son buenos hombres en potencia ¿está bien? entonces a ver lo estoy volcando acá a Argentina pero no es muy diferente esto porque los derechos humanos defienden a todos los derechos de todos menos los de la gente de bien ¿está bien? bueno sigamos eh esto ya me parece que es andar un poquito en el en lo que ya hemos visto pero a partir de ahora estamos a partir de ahora estamos aumentando nuestro apoyo a los grupos de defensa para combatir leyes similares en otros estados estamos trabajando arduamente para crear un nuevo marco para nuestras donaciones políticas que garantizarán nuestra defensa refleje mejores nuestros valores o sea nuestros valores o sea tus valores son sexuales porque a un niño a esa edad tenés que enseñarle a compartir las galletitas a compartir el juguete a compartir el crayón a sentarse y pintar a hacer actividades lúdicas hasta te diría valores no mentir eh no pelear no golpearse ¿está bien? todos esos valores a esa edad no pero a ellos ¿qué les interesa? la educación sexual decir que hay nenes y la nena no es más la nena con los nenes la nena con las nenes los nenes los nenes con las nenas las nenas con los nenes sino que lo importante es que sepan que nenas y nenes nenes y nenes ni nenas ni nenes una trifulca tremendo orgía no importa eso es lo que necesitamos porque acá ni siquiera se está tratando de decir bueno mira puede ser que los pibes empiecen a aprender política pero no estoy hablando de adoctrinarlos por izquierda o derecha no política en el sentido de que bueno cuestiones civiles educación civil y que los niños cuando sean más grandes en vez de estar aprendiendo si pueden acostarse con una piba o un pibe tipo 16 años empecemos a pensar bueno pero esa edad podrían estar votando o 14 años podrían estar votando aunque sea un intendente un gobernador o algo no lo importante en todo esto es que los pibes ya puedan decidir su sexualidad como por ejemplo en España que ya están diciendo que bueno como como los niños no van a poder decidir con quien acostarse como no van a poder decidir los niños de 12 años si quieren acostarse con alguien porque su sexualidad es suya su cuerpo es suyo si bien un adulto de 56 años le regala no sé juguetes esto y le dice ay pero bueno todos estos regalos tienen algún coste no sé qué porque no se acostan y sí porque ya creó un vínculo capaz que no lo entiende si es lindo si es feo qué es lo que van a hacer a dónde lo va a llevar qué le va a hacer pero claro capaz que lo piensa que es normal porque un chico o una chica se puede como se llama manipular está bien porque si vos le decís que es normal que un hombre la toque o que un hombre le meta algo o algo por el estilo tanto nenes como nenas se pueden manipular porque no saben si es lo correcto no saben si está bien pero ellos deciden vamos ellos deciden nuestro apoyo en grupos a partir de ahora estamos estamos trabajando ordentemente para crear un macro y hoy estamos deteniendo todas las donaciones políticas al estado de Florida en espera de esta revisión al final del correo electrónico perdí perdí la marca en este caso pero soy un aliado con el que puedes contar y seré defensor abierto de las protecciones y la visibilidad y la oportunidad que se merecen bueno acá vemos ya con el primero el primer como se llama binario ya habíamos tenido IMAX que creo que era transgénero bueno y acá no voy a ver acá sí después de estos correos electrónicos Walt Disney Company organizaron una conferencia reimagined tomorrow con sus empleados donde numerosos ejecutivos revelaron cómo estaban sexualizando a los niños y encima se pusieron de culo con los padres que fue el gran boicot que le hicieron con Buglayer ¿no? porque le dijeron no sé qué y los padres le dijeron sí no te los llevo y ahí está tremendo boicot y está perfecto está perfecto durante esta conferencia la presidenta de contenidos de entretenimiento general de Disney Carrie Burke detalló lo importante que era para ella tener muchos 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 personajes Lady Gaga te bendiga y en nuestras historias porque es madre de niños transgéneros y pansexuales oh sorpresa decime decime que una educación no te puede ¿cómo se llama? manejar que no se puede estimular ciertos comportamientos si lo haces con pibes que son supongamos heterosexuales o con una educación tradicional si lo podés hacer con ellos ¿cómo no lo vas a poder hacer para el otro lado? que vos me vengas y me digas a mí mira escúchame porque miren cosas LGBT no se van a volver LGBT y no no sé porque si vos me estás diciendo por un lado que el sexo el género y todo eso está atravesado por los comportamientos la educación las vivencias y todo ese tipo de cosas ¿cómo carajo? no es lo mismo al revés contámelo porque si te doy una educación hetero entonces hoy día te volvés hetero porque te atravesó eso por tus vivencias ¿por qué? y entonces ¿por qué no aplica lo mismo a el lesbianismo o a la parte gay? en fin la hipogresía Burke dijo estoy aquí estoy aquí como madre de dos niños queer en realidad un niño transgénero y un niño pansexual pansexual y también como líder y eso fue el que realmente me atrapó porque escuché mucho de muchos de mis colegas en el transcurso de las últimas dos semanas en foros abiertos y a través de correos electrónicos y en conversaciones telefónicas siento la responsabilidad de hablar y no solo por mí sino por ellos ¿cómo? ¿cómo loco? ¿cómo? tenés decisión tienen voz tienen votos y tienen que hablar por ellos bueno llévalo y que hablen ellos más tarde diría eso depende de todos nosotros tuvimos un foro abierto la semana pasada en vento en bueno donde nuevamente el hogar de historias elérico que te bendiga innovadoras realmente increíbles a lo largo de los años donde uno de nuestros ejecutivos se puso de pie y dijo ¿sabes? somos solo teníamos un puñado de protagonistas homosexuales en nuestro contenido y dije ¿qué? ¡se no puede ser cierto! y me di cuenta ¡oh! de hecho ¡es cierto! ¡oh! ¿qué? qué sinvergüenzas qué sinvergüenzas descarados descarados sinvergüenzas tenemos muchos muchos personajes les digas que te bendiga nuestras historias y sin embargo no tenemos suficientes pistas y narrativas de lo que los personajes homosexuales simplemente se convierten en personajes y no tienen que tratar sobre historias homosexuales o sea o sea en realidad que o sea no querés contar o sea antes te contaban la historia del héroe ¿no? como el héroe llegaba a ser el héroe ¿ta? no te contaban lo LG lo 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 hétero una porque no importaban esas cosas pero aparte era lo normal llamémoslo así o no sé lo normal no como una cuestión sino la norma ¿no? lo normal la norma de que había más heterosexual o sea que son mayoría bueno ahora vos querés no tenemos suficientes pistas y narrativas en las que los personajes homosexuales simplemente se convierten en personajes y no tengan que tratar sobre historias homosexuales o sea lo único que querés meter ahí una cuota no querés contar una buena historia de algo copado lo cual tampoco estaría de acuerdo ¿no? porque una cuestión es para pibes y tal pero tampoco querés hacer eso vos lo único que querés es meter es cuota ¿por qué? scoring a mí no me cagás scoring el scoring lo que le hablé antes con el tema del medio ambiente y la inclusión para que les den platusa y préstamos o sea financiación esa es la palabra que no me salía financiación eso ha sido muy revelador para mí dijo te puedo decir que es algo que siento que tal vez si no hubiera pasado este momento yo como líder y yo como mis compañeros no nos habríamos enfocado en el futuro ciertamente lo seré más sé que lo estaremos espero que sea un momento en el que disparen el 50% de las lágrimas lo siento estoy llegando simplemente no nos permitimos retroceder y eso es algo enfermo porque si vos te estás dando cuenta que alguien o la mayoría no está de acuerdo en no retroceder a rendirse jamás y me parece que no es una cuestión de a ver pueden ser ideales pero también no me no me queda ninguna duda que es una especie de nazismo no me queda ninguna duda bueno acá la vemos esto no lo vamos a ver ni nada por el estilo el coordinador de producción Alan Mark reveló que la compañía creó un rastreador para determinar si la compañía estaba creando suficientes personajes Lady Gaga te bendiga más un rastreador para determinar si la compañía estaba creando suficientes personajes LGBT es lo único importante suficientes personajes porque scoring Mark dijo he tenido el privilegio de trabajar con el equipo de Moon Girl durante los últimos dos años he estado muy abierto a explorar historias queer estoy en el lado de la producción parte del trabajo que siento que puedo hacer es asegurarme de que tengamos lugar en la nueva short moderna así que me aseguro de que sea un reflejo preciso de New York así que armé un rastreador de nuestros personajes de fondo para asegurarme de que tenemos toda la amplitud de expresión o sea dentro de poco tenemos que ver 461 tipo de personaje con 461 tipo de sensualidad diferente porque el espectro es tan amplio que cada pelotudo que ande por ahí se sienta una bombilla y un mate listo personaje vamos adentro entonces no es solo un juego de números en cuanto a personajes le digan y te bendiga tienes afirmó cuando más entrada está en un personaje más matizado se obtiene para entrar en su historia especialmente con personajes trans no puedo ver si alguien es trans no hay una sola forma de parecer trans entonces la única forma que tener estos personajes trans canónicos personajes asexuales canónicos personajes bisexuales canónicos es decir historias en las que puedan ser ellos mismos concluyó no podés ser vos mismo por ser persona y tener un rasgo de personalidad que el vidente ame no 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 tenemos que mostrar que estás con una peluca que estás con unas buenas gomas y tenés una poronga de dos metros dando vuelta de acá para allá como por ejemplo la nadadora esta que andaba nadando vestida toda en el vestuario todas mujeres era una se auto percibía mujer andaba en pelotas con la poronga recontraparada y cuando las minas se volvían locas porque decían parada ¿cómo es esto? no 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 es que soy es que soy lesbiana soy lesbiana por eso me calientan las mujeres cuando las veo y así es todo y así es todo la gerente de diversidad e inclusión de la compañía de Walt Disney Park y Resort Vivian Ware también reveló que estaban eliminando los saludos de género de sus parques el verano pasado eliminamos todos los saludos de género en relación a nuestras peroratas en vivo explicó así que ah bueno la gerente me olvidé listo así que ya decidimos damas y caballeros niños y niñas brindamos capacitación a todos los miembros de nuestro elenco en relación con eso así que ahora sabes que es hola a todos hola amigos y hola a todes no lo dice pero en algún momento está metido seguro estamos en el proceso de cambiar esos mensajes grabados y muchos de ustedes probablemente estén familiarizados cuando trajimos los fuegos artificiales del reino lógico ya no decimos damas y caballeros niñas y niños nosotros decimos soñadores de todas las edades lo mismo que cuando se armó el quilombo en un subte porque el conductor dijo creo que era un subte o en un tren damas y caballeros tengan ustedes muy buen viaje no se que ah justo había un trabalín por ahí hizo un quilombo no me acuerdo si era un transexual un gay o uno de estos de izquierda reaccionaria ah no como yo dama y caballero el tipo perdió el laburo porque así estamos y ni hablar de los profesores eso que se han confundido o de la profesora que le tiró le cagó la como se llama la la tesis a una estudiante de biología porque ella quería hacer un estudio de género y para eso tenía que referirse a las mujeres biológicas ah no dijiste mujer ah dijiste biológica listo reprobada un cartelito que decía lo que decís tu tesis está perfecta pero no podés utilizar el término mujer biológica chan chan así que me encanta el hecho de que abrió la creatividad la oportunidad para que los miembros de nuestro elenco vean eso tenemos nuestros miembros del elenco trabajando con mercadería trabajando con alimentos y bebidas trabajando con todas nuestras áreas orientadas a los invitados donde tal vez queramos crear un momento mágico con nuestros miembros del elenco no vamos a seguir porque mucho no 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 es como que la muestra el que quiere y entra y ese tipo de cosas no y está interesante lo que dice pero no es lo importante vamos a lo que yo les dije al principio yo al principio les dije que no solamente Disney sexualizaba y que estaba perdiendo plata get woke wow broke o ponte progre hazte pobre esto es esto es mágico esto es la leche turista esto es la leche pues coño que te gustan las pollas duras vamos cadena de tiendas pierde 10 mil millones después de producir ropa de niños Lady Gaga te bendiga Q sacaron a la venta una colección con los colores del arco iris y frases alusivas a los trans por lo que diversos sectores llamaron al boicot la cadena de tiendas Target en Estados Unidos perdió 10 mil millones de dólares durante los últimos 10 días 10 mil o sea mil millones por día o sea mil millones por día cuando James Cameron hizo una película de puta madre vos imaginate la concepción esta una película que te puede gustar o no pero te quiero decir con la inversión que hizo de mil millones de 250 millones y tuvo que estar haciendo invirtiendo un montón para ganar y durante 20 días que estuvo la película mil 200 o 3 mil o 2 mil o millones estos tipos estaban perdiendo mil por día mil millones por día la colección de nombre Pride destaca el tema del orgullo gay con los colores del arco iris y frases alusivas a las personas transgéneros publicó que el valor de las New York Post publicó que el valor de las acciones de Target eran de 160 por acción pero luego los llamados a boicotear en las tiendas minoristas el valor se desplomó pasado viernes a 138 por acción reflejando una caída del 14% la pérdida general es de 10 10 a 100 millones en casi 2 mil tiendas de todos los países la caída se erige como el precio de las acciones más bajos de la minorista en casi 3 años Get Walk Go Brock la colección tiene vestidos con los colores del arco iris trajes de baño braguitas franelas baberos entre otros estos hechos para niñas y niños solo tú solo sé tú y siente el amor estoy burluya de ti siempre las personas trans siempre existirán son algunas de las frases de la ropa una de las prendas que más llamó la atención fueron los trajes de baño de niñas que permite que las mujeres trans sin operarse oculten sus genitares o sea porque ya trans ni siquiera es loco me opero ya es cualquier cosa me pongo una peluca no me quiero poner las gomas porque me da miedo la operación y soy trans tras el desplome target responde tras el desplome target anunció que eliminará varios artículos de su colección porque habían aparte habían yo las vi pero no las encontré ahora no sé si no las sacaron de google o algo habían remeras con drag queen tipos con barba vestida de mujer ¿entendés? bueno new short post indicó que la colección hizo que varios sectores inciteran en el boycott en su contra por lo que muchos compararon el caso con la cerveza Bud Light que yo hice un video con la mina y todo después de que la marca hiciera publicidad con la influencia transgénero Dylan Mulvaney las ventas de ay me trabé perdón las ventas de marca de cerveza se fueron al pique la cadena minorista sufrió Brian Connell CEO de target se mostró a favor de la colección asegurando que venderla es lo correcto para la sociedad pero pará vamos un poquito más allá porque sabes que me gusta ir un poquito más allá Satanás te ama empresa target bajo fuego por introducir el satanismo y la ideología gay en colecciones para niños y bebés bueno la empresa departamental target está bajo fuego de hace unos días después de que se descubría que está induciendo la ideología gay y trans en prendas de ropa para niños y bebés y que ahora tiene una fuerte conexión con el satanismo por parte de uno de sus colaboradores el chaboncito este si no me equivoco es el diseñador recuerden ya lo que había pasado con Versace creo que era Versace no me acuerdo esta que había la colección de gozos con los bebés y creo que era Versace ¿no? bueno me lo dejan en la caja de comentarios target ha sacado su colección anual pride con la que se muestran trajes de baño y otras piezas de ropa ciertas etiquetas con las que una prenda femenina puede convertirse en masculina además de que uno de los colaboradores de diseño está introduciendo el satanismo y paganismo por medio de símbolos dentro de los elementos a vender denme un segundo porque no me puedo quedar con la duda de qué fue si Versace o qué denme un segundo estimada audiencia interrumpimos las noticias para el siguiente anuncio comercial si te está gustando el video y que eres el fan de esta comunidad suscríbete a vos no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón continuamos ahí está como ustedes saben yo esto lo voy haciendo también sobre la un poco lo planifico y algunas cosas sobre la marcha de hecho algunas notas no las leo y se las traigo a ustedes me gustan los títulos bueno como no me gusta editar porque lo que se dice se dice la espontaneidad y la charla es así yo si estoy charlando con ustedes no puedo andar editando lo que digo pero es de buen hombre o de buena persona pedir disculpas cuando alguien se equivoca así que no es que me vayan a ver no es que me vayan a mandar ropa ni outfit para hacer los videos pero desde este canal pido disculpas a la empresa a la empresa Versace porque no habían sido ustedes buscándolo vieron que a mí no me gusta quedarme con la duda por eso paré el video para seguirlo después el escándalo era una campaña de Valenciaga con niños elementos sadomasoquistas acá lo vemos en la foto todas las cositas sados era de Valenciaga y los niños así que Versace ya saben es de buen hombre pedir disculpas tranquilamente pueden mandarme todos los outfits que ustedes quieran sigamos el debate se ha centrado en el diseñador Ab Pralen quien apoya abiertamente al satanismo y lo ha hecho evidentemente por medio de sus prendas y publicaciones en sus redes sociales él mismo tiene accesorios donde se ve una cabeza de bafonet y la frase satanás respeta los pronombres es decir además de decir satanás te ama yo acá no soy ni pro dios ni pro satán ni pro religión ni pro nada sé que también satán es una religión también sé que satán por ahí uno piensa que es el diablo y algunos dicen que satanismo no tiene nada que ver eso ya se los dejo a ustedes yo no me voy a meter en eso acá está bien pero satán te ama otro de sus productos que se sienten coloridas prendas de ropa de frases como curen la transfobia no a las personas trans curen la transfobia en un mensaje directo con respecto a las terapias de conversión ha sido no sé cómo leerlo a ver enlaces patrocinados no sé quién lo lee esto bueno ha sido muy difícil mantenerlo en silencio pero ahora puedo anunciar con orgullo que puedes comprar a Pralent en Target de Estados Unidos cuando me propusieron ah el chabón lo lee el chabón para hablar ha sido muy difícil mantener en silencio pero ahora puedo anunciar con orgullo que puedes comprar a Pralent en Target de Estados Unidos cuando me propusieron diseñar una gama para Price me di cuenta de que tenía la oportunidad de crear algo enorme se me dio la oportunidad de hacer un trabajo que sería visto por innumerables personas y que querría asegurarme de que todos los jóvenes que vieran a Pralent en Target sabría que quienes son son hermosos decididos y dignos de ser expresados se lee en la publicación de Gistamland el 9 de mayo de Pralent el hecho de que Target haya incluido su ropa para niños prendas que alientan y confunden a los niños con respecto a su sexualidad de manera subliminal ahora el debate se centra en eso que va acompañado de los diseños de Pralent en especial lo que tienen la cabeza de Bafonet y elementos de hechicería como Ouijas paremos un poco acá un segundo ustedes se acuerdan como a nosotros no sé Hollywood toda la industria cinematográfica que siempre siempre fue promovió los estándares de mujeres los estereotipos que fue que fue sumamente racista que fue sumamente discriminatoria como Hollywood ahora de la nada oh walk nos despertamos y nos quieren bajar línea y aleccionarnos yo de por sí cuando una persona se equivoca grosso durante años y después de la nada pide disculpas y me quiere imponer que ahora la nueva movida está bien como por ejemplo no quiero ofender a nadie la iglesia que siempre estuvo en contra de la homosexualidad y ahora viene un cura y dice ah porque tenemos que meterlos o sea integrar a toda esa gente en el amor de Dios cuando hicieron inquisición quemaron esto lo otro lo demás allá está bien que está manejada la iglesia está manejada por hombres no tiene nada que ver con Dios por decirlo así pero ellos que nos vengan a leccionar si vos estabas poniendo esta postura y ahora me decís que la contraria es la correcta ¿qué tipo de autoridad moral? ¿qué tipo de de respeto puedo tener por esa opinión si ya estuviste equivocado? ¿cómo sé que no te equivocas de nuevo? ¿cómo por ejemplo? ¿no? bueno esto es exactamente lo mismo Hollywood nos bajó una niña a morir ¿está bien? después se despertó y vos me decís Guta ¿por qué estás diciendo esto? porque la línea que nos están bajando ahora por ejemplo recuerden esto San Smith su actuación en los premios Grammy 2023 está cabreando a la gente adecuada cantante ha solicitado polémicas diestro y siniestro entre la gente de la piel más fina ya sabemos las tendencias que tiene que es de la comunidad LGBT que es una persona llamemos más de colectivo que de la comunidad está y salió con este video ¿no? que todo va por acá todo va por acá pero está que en los Grammys ustedes pongan Grammys 2023 Salme Smith y van a ver la presentación que hizo es artística hasta te diría que está buena porque tiene no sé viste no sé los trajes o cosas así si lo mirás por ese lado ahora el mensaje que bajó en un momento así en una industria así y cuanto menos tenés que ponerle el foco en lo que está pasando sigamos esto fue difícil el hecho de que Target haya incluido su ropa de niños en especial lo que tienen Baphomet y Tablas Ouija esto fue difícil de tratar ya que se refería a mí como peluquero es una palabra transfóbica de derecha que actualmente se usa contra las personas trans que defienden a los jóvenes trans de las mismas personas que se usó contra las personas homosexuales para defender a los jóvenes homosexuales según Erika el diseñador Apralen fue atacado por sus palabras como malvado y demonio al parecer el supuesto ataque es largo es largo yo no sé si no la vamos a leer toda muchos afirman que las personas las personas son un producto de satanás o que van en contra de Dios y dijeron que estas personas podrían por lo tanto optar por colgarse con satanás muchos satanistas no creen en satán y lo ven como una figura simbólica fui una variación de Baphomet para estos diseños porque ni siquiera tienen convicciones ni siquiera convicciones es porque me gusta la figura y esto era como como las modas los góticos me gustaba pintarme así pero no sabía nada de lo gótico o cosas así son modas son íconos que vos agarrás y los usás para manejar ciertas cosas pero no tenés convicciones es como cuando vos te hacías tatuajes vos te ibas a hacer unos tatuajes vos decías soy pro me pongo las cosas rockeras y todo eso y del rock nada del rock nada no tenías ni idea del rock ni siquiera tenías esa convicción de el rock es como rompe estereotipos como se subleva como rebelde y no estos tipos lo único que hacían de rebelde lo único que tenían era cuando le decía papá no no me gusta esta verdura no me jodas bueno y acá vemos un poco de la ropa ah no no vamos a abrir el tweet porque no tiene nada que ver vemos un poco de la ropa vemos los calzones vemos las cositas acá salió una se ve que es una mina grosa del tema no sé no me fijé está terrible quilombo tiene a estar que bajo crítica por vender productos satánicos de diseñador trans más de lo mismo no la vamos a leer ¿está? a ver que dice esta tiktoker vamos a sacar esto porque me van a sacar el copyright pero a ver que muestre yo no lo vi esto a ver ahí estamos viendo un poco de la ropa a ver a ver que dice ahí ahí no lo pude parar que banana que soy ahí está ahí está lo estamos viendo pumba bueno si debe ser lo que todos pensamos que que orgullo es ser una buena persona orgullo no es mentir orgullo es pagar lo lo que tengas que pagar tus deudas asombrar a tu padre tu madre sea lo que sea bueno satán love you target criticando por target criticado por introducir satán mismo ideología homosexual en las series para niños y niños pequeños ¿eh? o sea estamos como quien dice estamos romantizando una figura que la queremos hacer como buena o sea esto esto es muy simple nosotros queremos decir que a ver que no se mal interprete lo que digo y sin ánimo de ofender sin ánimo de agredir a nadie de insultar a nadie pero no es normal que si vos estás en un cuerpo de hombre te sientas mujer no es normal por lo menos no es la norma ¿ta? y evidentemente por más que vos no lo quieras poner como un trastorno lo quieres poner de hisforia lo que vos quieras pero hay algo hay un conflicto yo cuando estoy en un conflicto si me robo este peine o no me robo este peine tengo un conflicto me genera un estrés me genera un no sé un cambio de ánimo una no sé algo me genera algo si yo quiero robar esto me genera una adrenalina porque no sé qué hacer porque soy buen tipo pero necesito el peine pero no tengo plata pero esto lo otro lo de más allá si me lo choreo y yo me tengo que poner a pensar qué está pasando hasta dónde soy buen tipo buena persona hasta dónde hago esto hasta dónde lo hago lo otro ¿por qué? porque robar está mal bueno listo si yo me miro al espejo y yo veo a una mujer en vez de un hombre hay un problema mi cerebro no está procesando la información exacta o lo que sea estoy hablando boludeces pero exacta y no estoy viéndome como soy ni me estoy pudiendo aceptar como soy el fomentar eso para que vos te mutiles te hormones o sea hagas cambios que no son biológicamente normales para cambiar bueno eso hay algo y esta gente eso lo quiere romantizar las izquierdas y los colectivos lo quieren romantizar yo no digo que esté ni bien ni mal vos podés llegar a ser feliz pero las estadísticas no dicen que sean felices son pantomimas el orgullo y todo eso queremos mostrar que somos felices pero en tu foro íntimo no sos tan feliz está bien porque querés ser otra cosa que no sos por más que por más que vos le pongas toda la onda no lo sos yo quiero ser un buen youtuber está bien por él quiero que crezca esto quiero facturar millones de dólares quiero que me mire todo el mundo que me ame todo el mundo bueno no lo estoy logrando me genera un estrés me siento para el orto me siento frustrado pero le sigo metiendo onda pero eso no se va la sensación de no poder lograr llegar a más gente no se va te genera un algo bueno imagínate si todos los días cuando te levantas te vas a vestir todo y tenés que andar haciendo cosas para verte de una forma que no sos no me quiero meter en quilombo no quiero pero bueno para mí está bien si sos feliz si no sos feliz y te genero un quilombo hay que buscar ayuda loco y romantizar la gordura y mira yo te digo toda mi vida fui flaco y entrenado y ahora estoy siendo gordo no estoy muy gordo pero estoy gordo y la verdad que no te hace feliz y yo hace rato que no entreno ni quiero entrenar porque me aburrió porque me pudre porque nunca me gustó pero lo hacía porque era un buen profesional está bien y ahora no lo quiero hacer pero yo no te puedo decir que soy feliz porque deje de entrenar porque como lo que quiero cuando quiero lo que sea ¿entendés? no no lo puedo hacer no te lo puedo decir te estaría mintiendo porque no me entra la misma ropa porque ya no salto el paredón de 4 metros en un coso porque ya no resisto 3 minutos abajo del agua sin respirar porque no sé porque no corro 7 kilómetros 10 kilómetros en no sé 30 minutos ¿entendés? no está bien me miro al espejo y no me devuelve lo que yo quiero o lo que estoy acostumbrado está bien está bien eso no me lleva al extremo de volverme de ponerme mal 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 pero hay gente que lo amplifica y yo la gordura si quiero puedo entrenar puedo bajar de peso puedo cerrar mal la boca y puedo bajar de peso porque no es una enfermedad todavía ¿está bien? pero vos si no haces algo vas a seguir toda la vida mirándote ahí y no es tan fácil como bajar de peso porque tenés que hacer otro montón de procesos tenés que cambiar tu cuerpo a otros niveles bueno estás romantizando la transexualidad y no es algo romántico es un proceso que debe ser re complicado que debe ser re tortuoso y un montón de cosas bueno acá estamos romantizando al diablo ¿está bien? lo estamos poniendo como una cosa amigable como un cosa de esto o sea estamos invitando los niños a entrar en cosas turbias porque siempre fue el satán fue siempre como una cosa vista turbia como vista mala ¿está bien? pero claro el mensaje es así el homosexualismo y la transexualidad siempre fue visto como algo malo no es algo malo chicos vayamos para ese lado vayamos para el lado ese si te sentís mujer hacete mujer no pasa nada tomate y así pasa como por ejemplo no sé los hijos de esta Megan Fox los hijos de esta chica la ex esposa de Brad Pitt Angelina Jolie que la pibita primero era una nena después un nena ahora un nena de nuevo o Demi Lovato que ya está podrida de estar con los pronombres y cosas así ¿entendés? o como este caso grande no sé de que un médico había agarrado unos mellizos bueno un caso reconocido yo ni lo tengo presente pero los llevaron al costo y se terminaron suicidando bueno yo lo único que digo no digo que esté mal ni bien yo digo que las cosas no son tan simples como me autopercibo ¿está bien? y esto quieras o no vos no sabés la gente que está detrás porque ponele que el satanismo fuera bueno pero hay muchísima gente que se amparó en ese ámbito por algo malo por cuestiones oscuras por no sé porque le gustaban los rituales porque le gustaba todo lo que estaba relacionado ahí por más que Baphomet o el diablo sean la gloria del ser humano sea el bicho más bueno que existe en el mundo por muchos años escondieron a gente turbia y ahora estamos poniendo como el corderito como la cabrita esto todo con carita linda ¿no? y todo lo relacionado al anime y ese tipo de cosas ¿está bien? pero detrás seguramente puede llegar a haber una terrible trata de pedofilia o de niños sacando freedom ¿no? sono freedom por ejemplo ahora después yo iba a traerles un video con el tema de Aquanon el tema de sono freedom pero bueno me fui dispersando tengo un montón de quilombo chicos si alguno puede ayudar al canal donando algo se los reagradecería porque ahora con el invierno que estamos pasando acá no encuentro una puta changa para nada así que si se copan gracias bueno no vamos a seguir con esto espero que les haya gustado el video espero que los haya hecho reflexionar con algunas cosas espero no sé si tanto reflexionar pero para algunos que no están metidos en el tema para algunos que por ahí no conocen estas cosas que están sucediendo se despierten y vean para donde van yo por ejemplo tengo mis amigos los de los papás de mi hijada que no le dan mucha bola a esto ¿está bien? y yo por ahí cuando hablo con ellos como que no no saben muchas de las cosas y son re buenas personas pero no están metidas en el tema hay gente que no está metida en el tema hay gente que como decís por ejemplo lo que estamos viviendo acá en Argentina ¿y por qué no sale la gente a destrozar todo? a quejarse a acoso ¿por qué no salen contra los planeros para ponerles un punto un punto final un parate a estas amedrentaciones a que te rompan la ciudad te caen las calles y todo eso y porque la gente muchas veces la gente de bien está metida en sus cosas salir a trabajar tienen tres trabajos no puede estar metiéndose en estas cosas bueno listo hay gente que no le importa no les ha llegado la información no le ha llegado la impronta y estos videos son exactamente para eso para que llegue alguna persona por ahí que no es de la casa como paraguidista y diga a ver de qué se trata esto y mire y diga oh mirá yo no sabía todo esto puta madre vos mirá y yo exponiendo y yo exponiendo a mis hijos a esto si una persona vio ese video y a una persona descubrió algo que no sabía y lo alertó aunque no me crean pero los que saben de esta casa me conocen yo ya me doy por hecho porque la verdad que por monetización esto no es así que chicos espero que les haya gustado el video vamos a volver con los videos de noticias contacturadas cortitos así que bueno los espero déjenme sus opiniones denle un buen like saben que me ayuda y nada como siempre digo y espero no olvidarme de nada game over chau 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 chau